vamos a ver qué tal graba esta roña papus recién comprada a ver qué tranzas este es un pequeño test porque la chingadera no traía nada nada de de batería, entonces ahorita la cargué aquí en el carro unos que serán cinco o diez minutos vamos a ver si alcanza a grabar un poquillo y a ver qué pato ya no la camarita de 20 dólares ya la camarita de 20 dólares la voy a rifar ahí para no mandarla así como el cobos nomás la voy a rifar el que se la gane ahí quedó pero me la sigo quedando bueno pues chapulines ahí quedó aquí voy a pasar a comprar algo de comer porque traigo ganas de carne frita es que ya se la saben bueno al parecer esa madre no se ha apagado así es que ahí la voy a dejar grabando en viejo miedo como quiera cuando le abra la puerta al carro se va a parar la música sin modo se los dije y y y y y y Gracias. 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 Que pato. Todavía sigue grabando. Ahí quedó. Quien dijo miedo. Vamonos pues a la chingada. Ya me apago la pinche música Porque ya como quiera me va a dar un copyright Pero no voy a hacer que empiece a otra Y luego otro copyright Y que ya no puedes hacer directos Y que la chingada Y pues no Porque como quiero es lo único que hago Ya nada más directos Es que me da hueva grabar Y luego subirlo Y en directo nada más le doy Ahí quedó Y si quedó, quedó Y si no Me encabrono Y se me están cortando Pero ni mala A ver Que tal graba contra el sol Eso que traigo el pinche cristal bien sucio Pero pues como quiera quiero Bueno Ya como quiera que sea Ahí parece que grabó un ratillo Entonces la voy a parar Para que no quede tan pinche largo el test Ahí quedó compas